Buenas, ahora ya estamos en la recta final de esta mañana que hemos empezado pronto y nos queda un poco un broche de oro, porque son dos temas, la persona que viene y decirme que va a hablar. A mí me corresponde también presentar a un amigo, a mi jefe, porque soy decano de Cataluña, Andón Gasol y Magriñá, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, por tanto, economista, es una persona que en su vida profesional ha estado ligada a un servicio de estudios, la Caixa, es un servicio de estudios muy potente, hay un dato que siempre nace, que él no lo dice, pero los que lo conocemos, él se presentó a las oposiciones al servicio de estudios y fue el primero de la promoción y el segundo era José Piqué, el exministro, es un dato curioso, es una generación potente. Él, además, ha estado siempre muy ligado a la reflexión sobre el mundo financiero, siempre un poco mirando hacia adelante, hacia adelante. Él también ha sido, tiene una intensa actividad, digamos, de carácter social, aparte del Colegio de Economistas de Cataluña, que son más de 8.000 profesionales. Él ha sido el presidente de la asociación de ex-trabajadores o colaboradores. No, activos, todos, todos, activos y activos. Que fue en una época muy activa, que era con una vida social muy activa, de todo tipo. En estos momentos está en una junta directiva de una fundación que se dedica a la promoción de viviendas y alquiler, fundamentalmente social. Y yo, personalmente, lo que siempre le he visto es doctorado en Economía, es siempre muy ligado al mundo financiero y siempre viniendo hacia el futuro. Evidentemente, en una situación como la actual, añade cosas que ya sabíamos. La revolución digital, como esto incide en el tema financiero, los nuevos instrumentos financieros que, además, ahora nos encontramos en una situación donde la Unión Europea, sobre todo el Banco Central Europeo, inyecta liquidez, que muchas personas están diciendo que las economías europeas y muchos países están dopadas. No sé si esta expresión es la correcta o no. Están dopadas. Sabemos, como hemos dicho esta mañana, que va a venir y están viniendo y va a haber un esfuerzo financiero. Entonces, tener una perspectiva un poco global de todo esto, yo creo que es un lujo, de verdad. Antón, tienes la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, presidente y amigo. Y, bueno, me invitó a participar. Le dije inmediatamente que sí. No sabía en el berenjenal que me metía. Yo estoy más familiarizado con el sistema financiero, geopolítica, geoeconomía, otras cosas, pero además me dieron el título de lo que tenía que hablar. Y, bueno, intentaré, pasaré unas cuantas diapositivas de manera ágil para que después nos quede un poco de espacio de tiempo, si todavía no estáis suficientemente cansados, para conversar alrededor de algunos temas que presentaré. Felicito a Benefix, que justamente ha puesto que está en servicio de sus clientes en tiempos revueltos, un poco parafraseando a mar en tiempos revueltos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en Europa hay unos descensos importantes del PIB, pero la caída de la actividad fue más acusada en nuestro país. Y oigo un poco de retorno, no sé a qué es debido. La caída es más acusada en nuestro país que en los otros. Si fijáis, tengo aquí el cursor. España, una caída en el segundo trimestre del 18,5%, en el Reino Unido más, pero ya no está en Europa. Y, en cambio, todos estos países tienen caídas significativas, pero menos importantes. ¿Qué pasará en la evolución del PIB? Sin tener en cuenta el programa de Next Generation de la Unión Europea, que puede ser que favorezca la situación, pero, en definitiva, lo que estamos viendo, que es esta caída fortísima que hubo en el segundo trimestre, que todavía va a ser intensa en el tercero, la recuperación del PIB, si la recuperación es más gradual, pues podría alcanzar en el 2022. Aún así, estaríamos por debajo de la situación de partida del cuarto trimestre del 2019. Y si los brotes aparecen con más frecuencia, pues costará de recuperar la posición que teníamos a finales del 2019. Esto, ¿qué hace? Que el Estado ha tenido que participar de una forma activa e intensa. ¿Y qué quiere decir? Que en el escenario, diríamos, menos favorable, las cuentas públicas van a saldarse en el 2020 con déficits muy significativos, de menos del 12%, cuando deberíamos estar por debajo del 3%. En 2021 también importantes, 2022. Y eso, ¿qué hace? Es que nuestra deuda con las administraciones públicas, que ya estaba por debajo del 100%, pues probablemente estemos del orden, a final del 2022, del orden del 128%. ¿Cómo es esta recuperación? Yo creo que lo he sacado de... Me ha parecido oportuno. Se parece al logo de Nike. Aquí, el logo de Nike, pues estábamos con el PIB previo a la pandemia. Aquí, una caída, perdón, voy a la de antes, una caída muy importante, la recesión toca fondo y el periodo de recuperación se va alargando hasta recuperar el nivel previo. Pero esto va un poco por largo. En mi opinión, más que si la recuperación económica será en V, en W, en L, digo, y también lo he copiado de una idea que he encontrado, la recuperación va a ser en forma de K. ¿Y qué quiere decir en forma de K? Quiere decir que la recuperación no pasará igualmente por todos los barrios. Ya había en el 2019 una desigualdad muy, bastante intensa y esto va a profundizar la desigualdad también en sectores económicos y en áreas geográficas. Por tanto, esta recuperación va a ser bastante dolorosa y puede ser que deje cicatrices. Afortunadamente, las autoridades monetarias han actuado con celeridad y con intensidad. Y esto quiere decir que hemos aumentado el balance del Banco Central Europeo solo en estos últimos meses en 1,6 billones de euros. Quiere decir un aumento del 35%. Y hay que añadir que el Banco Central Europeo tiene el compromiso de ampliar este programa con 750.000 millones más para compra de deuda corporativa tanto pública como privada. En la primera sesión había el presidente de Fomento y estaba diciendo que lo que debería hacer España es lo que están haciendo otros países. Pues miren, aquí están los datos. ¿Cuáles son las medidas fiscales? Medidas fiscales, básicamente, temas de IVA o temas de otro diferimiento de impuestos, garantías y ERTOS o ERTES. España, 3,8, básicamente el tema del IVA y de los ERTES. Perdona, me he pasado. Diferimiento de impuestos, 4,3 sobre el PIB y las garantías de vales un 13%. ¿Qué ha hecho Alemania? En vez del 3,8, 8,3. Diferimiento de impuestos, el peso sobre su PIB, 7,3. Garantías y vales, 24,3. Por tanto, hay una diversidad de la intensidad de las ayudas por parte de los países. Esto que pongo aquí, variedad y diversidad de las medidas entre países. ¿Qué me gustaría a mí? Que hubiera armonización. Si somos europeos, lo tenemos que ser para todo y, por lo tanto, armonizar cuando suceden hechos como este, las medidas de forma que sean en la medida de lo posible cuanto más parecidas mejor. Aquí están estas medidas de impulso fiscal con la observación de qué se está haciendo a las pymes y a los autónomos. España, ayudas a pymes y autónomos en porcentaje del PIB, 0,3. Alemania, 1,9. Unas cuantas veces más. Aquí hay un documento que ha hecho una estimación de las necesidades de liquidez de las empresas no financieras y lo que viene a decir es que va a haber una necesidad de liquidez hasta final de año, entre viril y diciembre, de entre 225.000 millones de euros y que, aún así, aproximadamente un 30% de las empresas españolas presentarán déficits de liquidez a finales de abril. Este estudio, esta estimación, está diciendo, de alguna manera, que un 70% de las empresas españolas que emplean a más de tres cuartas partes de los trabajadores tendrán necesidades de liquidez y, si lo vemos por sectores, pues ya se ve que los que más han sufrido son los que van a tener más necesidades de liquidez. Estas necesidades de liquidez generadas por los déficits en su actividad de explotación pueden llegar a experimentar, como se ha dicho también por parte de algunos ponentes, un deterioro en su situación patrimonial. Y este deterioro puede llegar a provocar alguna elevada probabilidad de impago. Evidentemente, esto es para el total y esta probabilidad de impago de número de empresas en porcentaje de las empresas y de su grupo resulta que es mucho más elevada en los sectores que más padecen, como la hostelería, restauración, transporte, almacenamiento, incluso la venta de vehículos a motor. Aún así, todo lo escrito en azul es lo positivo que más de un 40% de las compañías podrán seguir generando superávit de explotación, realizar nuevas inversiones, sin experimentar deterioro en su posición patrimonial. Por tanto, esto es bueno y que no son vulnerables. Voy a pasar a un estudio que ha hecho el Banco de España sobre cómo ha evolucionado la financiación bancaria en el contexto de esta crisis. Bueno, pues podemos ver con gran claridad que comparativamente el primer trimestre, bueno, marzo, abril del 2019, marzo, abril del 2020, el total de las sociedades de las empresas no financieras, cuáles son las nuevas operaciones de crédito y las cantidades. El año pasado, durante estos meses, fue esto de aquí. Este año, incluso, se ha aumentado el crédito dispuesto, también se ha aumentado el disponible y, sobre todo, ha aparecido esta barra roja que es el dispuesto por las líneas de avales ICO también del disponible. Y esto es muy diferente para las pymes. Fijaos que las pymes todo es ICO respecto del año anterior, el aumento. Para las grandes, ellas mismas ya habían aumentado sus préstamos, la petición de préstamos, el ICO es menos significativo y donde realmente es significativo es en los autónomos. Fijaos que los autónomos el año pasado hicieron uso de préstamos por estos importes importantes, 70.000 millones de euros. Este año, los importes han bajado mucho, pero ICO ha complementado e incluso ha superado respecto del año anterior. Por tanto, esta distribución se ve aquí con necesidades de liquidez y con necesidades de liquidez y ni a ICO. Es decir, sobre todo para primes y para el sector más arriesgado, afortunadamente, ICO ha intervenido. Pero déjame que diga una cosa. ICO lo que hace es garantizar el 80% de estos créditos que se han concedido. Y, además, si miramos la cobertura a las necesidades, se ven aquí, pero quiero ver un poco las condiciones. Las condiciones de estos tipos de interés, de plazo, de importe para las pymes, ya vemos que la parte de ICO, que es esta línea amarilla, las condiciones de tipo de interés son mucho más favorables que lo que hace no ICO y lo que hace el mercado en general, incluso para las grandes. El plazo de las nuevas operaciones, fijaos el plazo que ofrece el mercado no ICO y el mercado en general y el plazo mucho más dilatado del ICO y el importe de las nuevas operaciones también mucho más significativo. Por tanto, afortunadamente, el ICO ha intervenido de forma que ha salvado la situación. Pero decía que esto, con un aval del 80%, lo que está diciendo es que si estos créditos no van bien, no se recuperan por parte de las entidades que los han concedido, el 80% de este crédito responde el ICO. ¿Qué quiere decir? Que está mutualizado con la sociedad española. Es decir, toda la sociedad española hace frente a esta deuda en caso de que el prestatario no la pudiera cubrir. Y la Unión Europea, vamos a ver qué ha hecho la Unión Europea y la Unión Europea de forma comparativa estamos viendo que la utilización de préstamos en el mercado de estos programas, España, desde el punto de vista de utilización como porcentaje del valor añadido, que es la escala de la derecha, está arriba de todo, más que nadie. La utilización como porcentaje del volumen del programa también está muy elevada esta escala de aquí. Por tanto, hemos hecho un uso muy intenso respecto de lo que están haciendo otros países como son Dinamarca, Francia, Italia y otros países, perdón, Alemania, Francia, Italia y otros países de la zona euro. Y en cuanto a la utilización por parte de pymes y trabajadores autónomos y grandes empresas, pues ya se ve también por el tamaño de la empresa la parte de pymes como es muy significativa y en cuanto al número de operaciones, la parte de pymes y trabajadores autónomos muy relevante en número de operaciones. Quiero deciros a todos a los que hacéis este asesoramiento, esta consultoría por parte de los despachos y a los empresarios que pudierais participar en esto, que trimestralmente la Unión Europea hace esto que dice aquí, un survey sobre las condiciones de los préstamos que ofrecen las entidades financieras y para esto participan en el caso de España participan diez entidades y en el caso de la Unión Europea ciento cuarenta y cuatro y responden todas ellas y Valentí decía que he estado ocupado mi vida profesional en una entidad financiera, concretamente la caixa, no he estado en el banco, solo he estado en la caixa y me he hartado de contestar esta encuesta trimestral. Pues esta encuesta trimestral es buena para decir qué estamos haciendo nosotros respecto de los otros y aquí fijaos, España versus la Unión Monetaria, España está en rojo y el resto, toda la Unión Monetaria incluidos nosotros en azul. Los últimos seis meses las entidades dicen ¿qué ha pasado en los últimos seis meses? ¿Han endurecido los criterios de aprobación de los créditos o bien los han relajado? Pues los últimos seis meses estas diez entidades españolas y para diferentes sectores dicen que han relajado los criterios de concesión de los créditos excepto para la construcción y en cambio la Unión Europea en su conjunto dice que ha endurecido las condiciones en general. Pero cuando vamos a los próximos seis meses las entidades españolas estas diez entidades españolas todas ellas dicen que endurecen las condiciones y lo hacen de una forma fijaos del orden del 20% o del 25% etc. Hay una forma de calcular eso la mitad del endurecimiento los que no cero pero en fin no me alargo en los criterios el caso es que las entidades financieras españolas los próximos seis meses han manifestado en el segundo trimestre que los próximos seis meses endurecerán considerablemente las condiciones mientras que el conjunto de la Unión Europea también pero mucho menos por tanto vamos con el paso cambiado las condiciones también los últimos seis meses las condiciones de estos últimos seis meses pues han ido España también un poco para arriba la Unión Europea más pero los próximos seis meses nosotros de una forma mucho más intensa que el resto que todo que todo el conjunto de la Unión Europea ¿qué quiere decir aquí otra vez? Mejor armonización y justamente las fusiones nacionales no ayudan a eso las fusiones transfronterizas e internacionales ayudarían a la convergencia en los criterios de concesión de la financiación una de las diapositivas fijaos dicen ¿y cuáles son los factores para que ustedes endurezcan o relajen las condiciones? ¿el coste de los fondos de los clientes de los depósitos la competencia el riesgo o la tolerancia del banco al riesgo la competencia no influye fijaos España dice que ni en el primer trimestre ni en el segundo ni fu ni fa la competencia en cambio la percepción del riesgo en el primer trimestre ya era intensa y mucho más en el segundo trimestre mucho más que con los que nos comparamos con la euro área con Francia etcétera y la tolerancia al riesgo en el primer trimestre no la tenían y en el segundo trimestre sí por tanto esta insisto en esta falta de armonización porque lo que no es de recibo es que la unión europea que ha hecho la unión monetaria en la que hay un único banco central europeo para marcar el tipo de interés en la que hay un único criterio de resolución de entidades en el caso de que entre en una situación de crisis las entidades financieras de que dentro de poco va a haber un sistema armonizado de garantía de depósitos lo que no puede ser es que todavía estemos hablando de bancos nacionales de los 27 estados miembros y no estemos hablando de bancos europeos y paneuropeos afortunadamente está este bicho microscópico que ha producido esta catástrofe macroscópica y macroeconómica sanitaria social y económica afortunadamente digo a diferencia de la anterior crisis 2007-2008 y con la recaída del 2010-2012 esta vez la unión europea creo que ha respondido a tiempo y con intensidad y una de las cosas que ha ido a favor el viento a favor ha soplado porque justamente en el 2021 se tiene que empezar a funcionar el presupuesto para los próximos siete años de la unión europea el programa financiero multianual y esto hace que este presupuesto que empezará el día 1 de enero del 2021 ya pueda haberse acomodado a las circunstancias del COVID pero no solo ha habido eso sino que afortunadamente ha habido más cosas y de entre las cosas que ha habido es este plan de recuperación de la unión económica que el presupuesto para los próximos siete años es de un un billón un billón de euros pero ya puso la unión europea cuando hubo la la alerta sanitaria la alarma sanitaria 540.000 millones para hacer frente a la COVID-19 SURE para los trabajadores MEDE incluso para las empresas y para los estados miembros y un nuevo instrumento que yo diría que es propiamente la emisión de eurobonos por 750.000 millones de euros total que para los próximos y ahora ya siete años tenemos en funcionamiento 2,3 billones de euros para los estados miembros comparado con lo que están haciendo otros estos 2,3 millones son un 17% del PNB o de la renta nacional bruta en Estados Unidos esto sería un 15,9% y en la China un 4,2 aunque la cantidad absoluta sea superior y he puesto aquí ni un minuto que perder ni un minuto que perder porque hay que aprobar hay que aprobar este programa plurianual del presupuesto de la Unión Europea pero también hay que aprobar el Next Generation y voy a hacer un pequeño símil que es un poco ¿y quién lo aprueba? La Comisión Europea es quien ha hecho todo el trabajo lo ha puesto a disposición del Consejo Europeo el 21 de julio el Consejo Europeo finalmente acordó el programa financiero plurianual y el Next Generation pero ahora hay que acabar de rematarlo y ahora vamos a ver y tenía que intervenir también el Parlamento y la voz última la da el Consejo Europeo y voy a hacer un pequeño símil imaginaos que España funcionara como funciona la Unión Europea que hay en España un Parlamento el Congreso de los Diputados y el Senado igualmente el Parlamento Europeo que hay un gobierno el Ejecutivo el gobierno que preside el presidente Sánchez y en la Comisión la Van der Leyen es el equivalente o sea es el gobierno de la Unión Europea y después está el Consejo Europeo el Consejo Europeo son los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados Miembros y estos que no figuraban como una institución dentro de la Unión Europea desde hace unos años son institución europea pero no solamente son una institución europea como lo es el Parlamento el Consejo el Tribunal de Justicia etc. el Consejo Económico y Social sino que dictan la agenda política de la Unión Europea ¿os imagináis que en España que si acuesta gobernar resultara que la agenda política y las políticas que se implementaran en España las tuvieran que acordar y decidir por unanimidad o por mayoría absoluta los 17 presidentes de las comunidades autónomas que es el equivalente al Consejo Europeo en la Unión Europea? ¿verdad que sería complicado? ¿qué quiere decir eso? que la Unión Europea tiene que recuperar soberanía en favor del Parlamento y en favor del Gobierno que es la Comisión y por lo tanto dejar que no tenga tanta influencia lo que cada uno de los Estados miembros quiere que se haga el programa financiero plurianual ¿a qué va dedicado? pues fijaos para los próximos siete años ¿en qué va a destinarse este billón de euros? pues un 33% a medio ambiente un 35% a cohesión a resiliencia a valores es decir recuperación económica 35% mercado único digitalización innovación un 13% y esto suma un 81% por lo tanto aquí es donde va a estar el dinero para hacer este tipo de cosas pero claro estas cosas hay que pagarlas y la forma de hacer frente a este presupuesto son el IVA la participación en el IVA que tiene la Unión Europea de los Estados miembros y la aportación sobre la renta nacional bruta de los Estados miembros se está pensando en que se aumenten los recursos propios el día 1 de enero del 2021 ya va a entrar en vigor una tasa basada en los residuos plásticos en principio el enero del 23 un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y tasa digital un régimen de comercio de derechos de emisión y se quiere entrar en los próximos años en una definición de nuevos recursos propios que os digo más o menos que podrían representar pero para no alargarme son unos 30.000 millones de euros anuales al presupuesto estos nuevos recursos propios que está pensando la comisión y vamos realmente al instrumento relevante y novedoso que está dentro de este programa que es el Next Generation el Next Generation son 750.000 millones de los cuales el grueso de esta cantidad 560.000 millones justamente es el mecanismo de recuperación y resiliencia con todos estos otros que vemos aquí yo que vengo de de Payés pues me duele que esta cifra no está actualizada el desarrollo rural en vez de 15.000 después de todo esto se ha quedado solo en 7.500 por tanto se ha recortado aquí en favor de otros ¿y cómo se va a desembolsar esto? fijaos que el desembolso bueno dejadme que diga realmente para qué para qué es esto esto es el Next Generation descansa en tres pilares tres pilares que se tienen que observar los instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para recuperar los daños y salir reforzados de la crisis las medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades reforzar los programas clave de la Unión Europea y extraer enseñanzas de la crisis hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar acelerar la doble transición ecológica y digital por tanto ahí van a ir este instrumento va a ir para atender estas necesidades ¿cómo se va a desembolsar? no estoy diciendo a comprometer una cosa son los compromisos y otra cosa son los desembolsos estoy hablando ya no de los compromisos sino de los desembolsos los desembolsos previstos de los fondos a los países de la zona euro son en forma de préstamos la raya estas franjas de color amarillo y el azul las subvenciones fijaos como los desembolsos van a ir mucho más rápidos para los préstamos en los tres primeros años que no las subvenciones que se van a diferir más en el tiempo ¿cuánto va a haber de cada una de estas cosas? ya sabemos que son de estos 750.000 para préstamos 360.000 y para subvenciones 390.000 ¿qué va a recibir cada país? pues cada país de las subvenciones es decir de estos 390.000 millones neto neto de las aportaciones van a recibir en porcentaje del PIB pues Grecia la que más más de un 8 por ciento en porcentaje del PIB Portugal pero España va a recibir una cantidad relativamente significativa que va a ser del orden del 380% del PIB pero en cambio hay toda una serie de países que son aportadores netos en este reparto de subvenciones porque digo que aquí está descontado la aportación que por IVA y por renta nacional bruta tenemos que hacer a la Unión Europea y España España de estos 750.000 que he dicho 360 en préstamos 390 en transferencias de acuerdo con los criterios y los criterios son diferentes de un año respecto a otro pero en definitiva son vienen de acuerdo con la población la inversa del PIB por cápita y el y la desocupación y el paro son lo que va a regir durante dos años para decir cuánto le toca a España y el resto el 30% restante se hace cambiando el criterio de la inversa de la renta por cápita no perdón en el primer plazo es en función del paro y en el 30% restante de los otros años en vez del paro lo que se hace es la caída de la actividad económica bueno total de estos 750 el mecanismo de recuperación y resiliencia son estos de aquí a España le van a tocar estos 59.000 de los cuales 47.000 son subvenciones y y y y esto es el programa real quiero poner la atención sobre una cosa ¿seremos capaces de presentar proyectos alineados con los objetivos que que tienen que estar alineados estos proyectos para poder obtener tanto en préstamos como subvenciones de acuerdo con los plazos que hay estos 140.000 millones de euros en los próximos años o nos pasará como esta diapositiva que hay en pantalla que es que en el periodo 2014 2020 los fondos europeos utilizados por parte de España fueron solo del 34% del que podíamos haber obtenido mientras que Finlandia tiene tres cuartas partes Francia estamos a la cola a la cola de a la cola de todos por tanto esto de las lecciones aprendidas me hace pensar en que si seremos capaces de alzar el vuelo Icaro que es España a ver si es capaz de superar y porque está alineado con los objetivos que pretende la Unión Europea y seremos capaces de presentar proyectos de interés que pasen pensad que hay una task force en la Unión Europea que por cierto una directora general de esta task force es una persona un abogado de procedencia catalana una chica y seremos capaces Icaro que es España alzará el vuelo de la mano de Dédalo que es la Unión Europea para salir del laberinto de Creta sin que sus alas por querer ser demasiado ambicioso o no estar alineado se acerque demasiado al sol y se se detierra se van a deterrir la cera de sus alas o va a ser a volar tan bajo que va a humedecer sus alas el mar y por lo tanto o por un motivo o por otro no sería capaz de volar me gustaría que fuéramos capaces de saber aprovechar esta oportunidad que seguramente es única y que fuéramos tuviéramos la inteligencia de que pudiéramos captar estos 140.000 millones para cosas que transformaran nuestro tejido productivo reforzaran toda la fragilidad en sanidad en educación en ciencia y hiciéramos una apuesta definitiva para la transición ecológica para una actividad económica sostenible y para aumentar de una forma decidida la digitalización decía que felicitaba a BNFix porque dice que ayuda a sus clientes en tiempos de crisis pero me gustaría que y sugiero y sé esta pretensión que igual que la serie que amar en tiempos revueltos resulta que ha cambiado para una que es amar siempre pues yo creo que vosotros BNFix estáis en condiciones de ayudar a vuestros clientes siempre muchísimas gracias por vuestra atención no sé si nos ha quedado un poco de tiempo perfecto actor mira desgraciadamente no podemos aplaudir estoy convencido que se aplaudiría porque cuando alguien hace una exposición tiene que saber lo que tiene que transmitir y tiene que enviar un mensaje muy concentrado y ordenado y tú sabías lo que querías decir y lo has enviado muy ordenado o sea que nos ha permitido pues ordenar nosotros las ideas de verdad que muchas gracias y además las diapositivas están a disposición yo te quería hacer porque me tengo que hacer este papel vamos a ver yo he terminado con esta última diapositiva viendo pues el fracaso como país que tuvimos hemos tenido de aprovechar las ayudas este 30% en estos momentos de hecho esto el gobierno del estado deberá esto como es el mecanismo que sé que la oficina de Moncloa hay una oficina específica sobre este tema de ayudas que coordina los diferentes ministerios pero cuál es el mecanismo logístico logístico de de concretar estas ayudas en estos momentos si es que se sale sí sí yo creo que estimado Valentín he hecho una inmersión justamente en todo esto y antes de decir qué va a hacer España o qué está haciendo el estado español que por lo que parece se ha atribuido la responsabilidad a la presidencia del gobierno ayudado de un alátare y tal voy a hablar de lo que va a hacer la unión europea y y esto es lo que cuenta no lo que desean hacer aquí sino lo que va a hacer la unión europea y la unión europea dice claramente que una de las cosas para ordenar el comportamiento de la actividad económica de los estados miembros y estar alineado con la unión europea hay lo que se llama el semestre europeo y este semestre europeo fija una serie de objetivos a alcanzar por parte de los estados miembros desde desde todos los órdenes estos objetivos ahora con el next generation con esta con esta pantalla que hemos pasado diríamos que no diría que han quedado se tienen que respetar de oficio y no solo eso sino que he mencionado de forma muy rápida que lo primero que ha hecho la comisión europea es crear una task force en la que hay unas 8 o 10 personas de alto nivel cada una de ellas responsable de una parte de los países y estas personas son las que van a filtrar lo que reciban por parte de los estados miembros este filtro lo van a pasar a la comisión europea la comisión europea lo va a pasar al consejo europeo lo va a pasar previamente al consejo económico y social y finalmente al consejo europeo y el consejo europeo en principio por mayoría simple que es de población y de y de y de y de países pueden aprobar o no estos programas pero si vierais todo lo que ya está reglamentado todas las fichas de qué es lo que quieres hacer con qué objetivo con qué parámetros con qué indicadores cómo lo vamos a medir anualmente todas estas fichas bueno si os os enviara lo que yo ya he visitado que son todos unos reglamentos de cómo hacer esto de cómo presentarlo pues veríais que esto no es de risa esto no es oye no es coger los dados y los tiro y voy para allá entonces hay que hacer las cosas bien solamente si las hacemos bien serán capaces de prosperar en la Unión Europea si no las hacemos bien una cosa es que te hayan comprometido determinados fondos pero después hay que pasar un examen anual si los objetivos en el tiempo se están cumpliendo y si no los pasas los desembolsos no se van a producir no se van a producir y puede ser que acabes los siete años no me gustaría y quiero ser optimista que no los acabes como el periodo anterior que solo pudimos recabar el 35% de los 100% que podíamos llegar a alcanzar ¿qué sugiero? transparencia y técnica es decir aquí lo que hay que ver porque esto es una confluencia entre intereses empresariales y intereses nacionales es decir intereses institucionales políticos por tanto debería haber a mí aquí lo que lo que yo creo que debería haber es la máxima transparencia yo lo que sugeriría es que hubiera una página web que igual que está en la unión en la unión europea todos los proyectos tal como están concebidos tal como están prefigurados con las cantidades con qué objetivo qué piensan hacer que se cuelguen y se vea que los que prosperan esté sujeto al al debate público diríamos para ver si nosotros somos capaces de enviar a Bruselas lo que importa y lo que interesa más para recuperar la economía para transformar nuestro tejido productivo para no ser frágiles en lo que hemos sido y que realmente sea una transformación tenemos una oportunidad única para dar un salto adelante en cantidad y en calidad ruego que todo el mundo haga los deberes de la mejor manera posible y que después se vea es como lo del presupuesto el presupuesto es 140.000 ¿cuánto se va a ejecutar? pues a ver si la ejecución es el 100% del presupuesto posible una pregunta esto es también práctica damos por supuesto que los tipos de interés serían estando bajos porque resulta que estamos en una crisis que aquí el papel de los bancos centrales ¿hay algún matiz? ¿hay algún matiz a medio plazo? ya sé que esto es hacer una bola de pero ¿tú crees que hay algún ¿puedes introducir algún matiz? hemos interagido bueno yo justamente me he dedicado más al tema financiero y monetario yo creo que la política monetaria está prácticamente agotada se está viendo ahora voy a plantear una cosa que nosotros cuando estudiábamos esto parecía inasumible ¿cómo puede ser que ahora porque ha habido la pandemia pero antes de la pandemia ¿cómo puede ser por ejemplo que en Estados Unidos no había paro que resulta que la inflación está por los por los suelos pero no hay paro que hay una gran expansión fiscal y monetaria y no hay inflación esto contradice todo lo que nos habían enseñado en la economía si hay expansión monetaria expansión fiscal y no hay paro tiene que haber inflación ¿y por qué no hay inflación? porque resulta que la inflación no depende solo y seguramente ni casi ahora casi ni parcialmente de la política monetaria de los tipos de interés ¿cómo puede ser que con tanta liquidez con tanta liquidez con esta sobreabundancia de liquidez la inflación no hay forma estamos en negativo y cuesta mucho de que haya inflación ¿por qué no hay inflación? porque los salarios no suben porque se es país de low cost ¿y quién produce low cost? lo produce una cosa que se está estudiando en profundidad que es lo que se llama el poder de mercado el poder de mercado anteriormente lo tenían las grandes compañías por ejemplo en el tema de las utilities o tal que son capaces de crear oligopolios o monopolios y por lo tanto pueden actuar sobre las tarifas o sobre los precios pero esto desde los últimos tiempos ha puesto en evidencia una cosa muy relevante que el poder de mercado no está en los productores o en los fabricantes sino que están los intermediarios resulta que las compañías las grandes compañías como Amazon y no quiero poner y quiero poner aquí también los distribuidores Mercadona y otros o sea las grandes compañías Google estas grandes compañías no producen nada solo distribuyen por tanto son intermediarios entre el productor y el consumidor y lo que hacen es querer vender cuanto más mejor y para poder vender cuanto más mejor hay que ser barato y ser barato quiere decir apretar al que te vende y el que te vende si tiene que venderte barato tiene que poder pagar poco a sus empleados y en su cadena por lo tanto este poder de mercado de lo que se llama ahora monopsonio o oligopsonio de las palabras griegas que es poder de compra en mi opinión y no en mi opinión sino que resulta que lo está haciendo estudios a nivel mundial están bajando toda la cadena de valor están haciendo que todo ello se deprima hay dos cosas también a efectos prácticos la caída de la bolsa en España la caída de la bolsa en España es inacentuada y por otro lado pues la pérdida de valor respecto al dólar de nuestro euro ¿hay algún matiz sobre estos dos temas? Bueno el tema de la bolsa que no es un tema lo que sucede con los mercados financieros y con la economía es que tampoco van alineados se ha visto como durante la pandemia había una revalorización importante de determinadas compañías evidentemente algunas las que están en el mercado tecnológico y otras por tanto no no hay sincronía entre lo que está pasando entre actividades económicas y lo que está pasando en los mercados financieros respecto de la bolsa la otra la otra pregunta me decías perdona la segunda sobre la relación euro dólar ¿no? Ah sí no euro dólar pues bueno yo aquí quiero ser optimista porque la Unión Europea ha dado una señal muy potente dice por primera vez en la vida yo voy a emitir yo Unión Europea no los Estados miembros con sus primas de riesgo yo Unión Europea voy a emitir tres cuartos de billón de euros en el mercado y por ser la Unión Europea que es el Next Generation yo lo que voy a hacer es una emisión digámoslo claro sin eufemismos de eurobonos y esta señal es muy potente tan potente es que hace que el euro se fortalezca la gente la gente ya no tiene dudas sobre la pervivencia y la continuidad del euro porque justamente la institución europea no los Estados ni Alemania o tal la Unión Europea dice voy a salir al mercado y voy a salir al mercado con tres cuartos de billón de euros y lo voy a hacer hasta 30 años vista y lo voy a hacer con unos tipos de interés muy bajos esto es una señal muy positiva muy buena que evidentemente perjudica un poco desde el punto de vista de la exportación porque encarece un poco el producto por la revalorización pero es mucho más importante la señal que da oigan el euro está aquí para siempre no para tiempos revueltos está aquí para siempre y vamos a dar una señal clara fortalecida de que estamos haciendo por primera vez algo que va en línea con lo que yo reclamaba una unión económica y monetaria completa entre ellas la mutualización de la deuda que no quiere decir dejar de responsabilizarse los estados miembros y por lo tanto cuando acabe esta maldita pandemia se va a exigir que se vuelva a la senda de los equilibrios macroeconómicos y financieros Antón son las dos menos cinco minutos de verdad yo quiero agradecer en nombre de todos nosotros y sobre todo los que han escuchado este esfuerzo que has hecho de concreción lo financiero siempre siempre condiciona muchísimo hay toda esta teoría de que vamos un poco dopados todos esperemos que aprovechemos el estar dopados para llegar a algún lugar que nos permita avanzar de verdad que no nos turbamos que no nos turbamos muchísimas gracias Antón me vas a permitir que me despida no tengo engañas muy bien muchas gracias por vuestra invitación y un placer enorme de haber podido participar en esta jornada que hacéis anualmente aunque sea telemáticamente muchas gracias por la invitación y un placer Gracias por ver el video.